¿Publicar un libro en Amazon KDP este año vale la pena? La respuesta corta y rápida es no. No porque la mayoría de personas lo van a hacer mal. Ahora, si quieres saber el método exacto para hacerlo correctamente y qué no debes hacer, te recomiendo que mires este video hasta el final porque te voy a compartir datos muy importantes que separan a los que venden en Amazon versus la gente que no vende nada. Ahora, este video es particularmente para ti si es que tú eres un autor, a punto de lanzar su primer libro. También si es que eres un coach buscando fortalecer marca personal creando algún título de autoayuda. Y también si es que tú eres un autopublicador que está buscando crear libros de bajo, mediano o alto contenido para poder así aprovechar nichos rentables y generar un ingreso pasivo. Si cumples una de estas tres, definitivamente este video es para ti porque al fin y al cabo todos vamos a tener que usar la plataforma de Amazon para poder vender. Y tú tienes que saber qué es lo que funciona dentro de esta plataforma este año. Porque lo último que queremos es que te desveles por días, semanas, meses, años creando un libro, haciendo todo que esté bonito, que esté bien editado para luego publicar lo que no venda nada. Y a cuántas personas no les pasa eso. Definitivamente yo no quiero que te pase a ti y es por eso que hemos creado este video viéndolo desde el lado financiero. ¿Cómo hacer de que financieramente hablando, publicar en Amazon KDP valga la pena? Ahora, para esto, yo me llamo Jero de Confianza y en los últimos años he generado más de 460 mil dólares con la plataforma de reganías de Amazon KDP. Y te puedo decir desde la coherencia, experiencia, que definitivamente sé lo que funciona y no funciona para este año. Porque a cuántas personas no conozco yo que andan publicando libros así de trading como este, es Dominion Mundi del Génesis al Gobierno Mundial, que se ve interesante, de hecho y seguro han invertido muchísimo tiempo creándolo. O este, que es un título de ficción llamado Cicatrices, hasta que no se rompe tu débil y no sale tu fuerte. Como también Sopa de Letras, libros de rompecabezas o cuadernos para hispanohablantes estilo Wordbook y todo lo demás. Te prometo que cada uno de estos autores ha invertido mucho tiempo y dinero creando estos libros, pero hay que ver cuánto ganan. Este libro de trading ha hecho 3 ventas en los últimos 30 días, 3 unidades vendidas. Este de Dominion Mundial, con 500 páginas de texto. Ha autopublicado, independientemente publicado, 3 unidades vendidas en los últimos 30 días. Este libro de cicatrices, 6 unidades vendidas. Este de acá, 4 unidades vendidas. Y este de acá, 2 unidades vendidas. Tú no quieres ser como estas personas. Yo particularmente no dudo de la calidad de estos libros, pero definitivamente no hacen justicia al tiempo y esfuerzo invertido para crearnos. Y es por eso que la mayoría termina frustrado y diciendo que Amazon KDP no sirve para vender. Cuando en verdad, la realidad es completamente lo opuesto. Aquí te muestro yo 3 libros que he publicado en los últimos 365 días. El primer ejemplo que quiero brindar es este libro. Que en los últimos 365 días, lo publiqué abril el año pasado, ha generado 1,922 dólares en regalías. Casi 2,000 dólares en un año no es mal negocio. Especialmente para un libro creado inicialmente con inteligencia artificial. Pero bueno, ese es un ejemplo conservador. Veamos un ejemplo promedio. Aquí tengo otro libro publicado abril del año pasado y este ha generado 4,300 dólares. Aquí vemos un ingreso mucho mayor y como tú puedes ver, las ventas de este libro va escalando mes a mes. Vende más y más y más. Para finales de este año, yo pienso que este libro va a generar más de 10,000 dólares en el transcurso de solo este año. Y luego tenemos un ejemplo óptimo. Que es un libro que en los últimos 365 días, publicado abril del año pasado, ha generado 32,000 dólares. Obviamente un montón mucho, mucho más. Y para tener resultados similares, simplemente tienes que evitar hacer 5 cosas. ¿Qué 5 cosas no tienes que hacer? Bueno, las voy a decir a continuación. Y luego también te voy a decir qué cosas sí deberías hacer. Pero empecemos primero con las que definitivamente no deberías hacer. Número 1. Tú definitivamente no deberías meterte a publicar en Amazon KEP si es que no tienes algo llamado proof of concept. O prueba de concepto. Si vas a crear algún tipo de libro o vas a autopublicar un libro en Amazon KEP, lo primero que tú tienes que hacer se llama benchmarking. En otras palabras, tienes que ver la competencia y generar medidas métricas a partir de los resultados de otras personas en el nicho que tú te encuentras. Por ejemplo, este libro de acá es un libro para personas que quieren aprender negociación y ventas. Y yo veo que libros similares dentro del mismo nicho y dedicados a la misma persona están generando 500 dólares al mes. Y veo que tienen 50 reseñas. Y veo que tal vez inclusive también fueron autopublicados. Pues yo puedo saber con una mayor certeza de que mi libro tiene el mismo potencial o más. Si es que consigo tener por lo mínimo esas mismas cualidades. La cruda verdad de las cosas es que cuando publicamos un libro, la mayoría de editoriales y de personas normales, comunes y corrientes, nunca hacemos prueba de concepto. Creamos libros a partir de la emoción personal y no a partir de ver qué es lo que vende y genera ingresos dentro de la plataforma. Y antes de darte un ejemplo fundamental, déjame decirte solo tres cosas muy breves. Tú tienes que entender que estamos dentro de un marketplace. Un mercado que tiene tráfico todos los días. Y que lo que estamos haciendo es colocar una tienda dentro de ese mercado para poder vender esa tienda desde tu libro. Entonces tienes que asegurar de vender algo que la gente ya esté buscando. Número dos. Al ver esto como un marketplace, tú tienes que ver en la competencia. ¿Qué está vendiendo el vecino de al lado? ¿Por qué la gente le compra? ¿O por qué la gente no le compra? ¿Qué tipo de calidad tienen sus productos? Y de acuerdo a eso, tú formulas un producto mejor para poner a la venta. Esto dentro de Amazon se hace mirando las reseñas. Primero la cantidad de reseñas que tiene tu competencia. Y los comentarios dentro de esas reseñas explicando qué es lo que al lector le gustó sobre el libro de tu competencia. Y qué es lo que al lector no le gustó sobre el libro de la competencia. Y de acuerdo a eso, tú puedes formular una nueva oferta. Un mejor libro. Crear un libro mejorado para que tú ya sabes mediante la experiencia de otros qué funciona y qué no funciona. Y eso es poderosísimo. Y de esa manera creamos un producto superior. Déjame darte un ejemplo. Y algo muy importante. Hemos creado la comunidad de autopublicación más grande del mundo dentro de la plataforma de School. Abajo encontrarás un enlace que si te das clic vas a poder unirte a nuestra comunidad, hacer preguntas, ver clases secretas, privadas, unirte a clases en vivo, entre muchas otras cosas más. Únete ahora antes que cerremos sus inscripciones. Como un ejemplo de benchmarking te presento este libro llamado Aprender a leer y escribir sílabas. Esto es mayormente para padres de familia, educadores que tienen niños que están recién aprendiendo a leer. Y puedo ver algo muy interesante que con tan solo dos reseñas de cinco estrellas nada más, este libro está generando 93 unidades de venta al mes. En los últimos 30 días ha generado eso en ventas. Esto es un auto muy interesante porque yo entiendo que un libro como este está generando seguro $3.60 por venta de regalías. En otras palabras, el autor se lleva $3.60 y véndelo 23 unidades al mes. Entonces con una operación simple de matemática podemos saber exactamente cuánto está generando. El autor o la persona que publicó este libro está generando $334 al mes. Que no está nada mal. De hecho, seamos un poco pesimistas. Digamos que la mitad de esto se ve en publicidad. Entonces significa que este libro hace $167 al mes. Ahora, esto de acá no es tan interesante para muchos de ustedes. Pero para mí sí lo ves y déjame decirte por qué. Porque un libro con tan solo dos reseñas está generando un ingreso pasivo dentro de la tienda. Imagínate si este libro tuviese 50 reseñas. Imagínate si este libro tuviese 100 reseñas. La cantidad de ventas que podría generar podría ser hasta 100 veces más. No te estoy exagerando. De hecho, un libro muy similar dentro del mismo nicho llamado Caligrafía Inicial. Con 251 reseñas vende 500 unidades al mes. Generando $4 de regalías a $5 por libro. Coloquemos acá un monto conservador de $4. 4 por $517 equivale a un monto de más de $2,000 dólares. Y esto es muy poderoso porque nos da un raro, una idea de hasta cuánto podríamos llegar a ganar con nuestros libros si es que le metemos más reseñas. Y esto es el poder de prueba de concepto. Entender que dentro de un nicho tú tienes ya competencia. Y tú puedes ver más o menos cuánto tú vas a ganar de acuerdo a la cantidad de reseñas que estos libros tienen y de acuerdo a la cantidad de ventas que ellos tienen. Si tú ves que ellos tienen X cantidad de ventas con Y cantidad de reseñas. Entonces tú puedes esperar realísticamente conseguir la misma cantidad de ventas con una cantidad similar de reseñas. Ahora para yo ver las ventas estoy utilizando una herramienta llamada Helion 10. Que me permite saber exactamente cuánto vende pero no es necesario. Tú puedes simplemente ir acá al número de Best Seller's Rank de un libro. En este caso es $13,594. Y ese monto colocándolo dentro de una calculadora que nos dice que este libro vende aproximadamente 19 unidades diarias. Entonces haz lo mismo. Encuentra tu prueba de concepto y no seas como los demás. Error número 2 o la segunda cosa que no deberías hacer. Definitivamente no te metas a publicar un libro de gama suces que no sabes cómo usar palabras claves para optimizar tu libro. Una palabra clave no es nada más ni nada menos que un término de búsqueda frecuentemente usado. O sea es algo que todos los días alguien entra a Amazon y lo busca. De la misma manera todos los días se vuelve una palabra clave porque es un término de búsqueda frecuentemente usado. Y de hecho hay términos de búsqueda como este de acá que ya son buscados con tanta frecuencia todos los meses que ya tienen una búsqueda predecible mensual. Y para poder encontrar estas palabras claves e incluirlas en tu libro que es lo que deberías hacer. Ya sea incluirlas en el título, subtítulo o por lo menos en los 7 espacios de palabras claves que te da Amazon KDP. No requieres herramientas como Helium 10 para poder hacerlo. Podrías hacerlo simplemente con el método abecedario. El método abecedario no es nada más y nada menos que entrar a Amazon.com y colocar algún término. Como por ejemplo el libro D y ver todas las recomendaciones que me da. Estas recomendaciones son palabras claves ya que Amazon me las está recomendando porque frecuentemente todos los días hay gente buscándolas. Y normalmente me las recomienda en orden de más buscadas a menos buscadas. Y como dije anteriormente estos términos de búsqueda, estas palabras claves son llegadas luego a tu título, subtítulo, descripción o 7 espacios de palabras claves para que de esta manera tu libro sea encontrado más fácilmente. Recuerda, estamos poniendo nuestro libro en un marketplace, en un mercado y estas palabras claves son rutas que permiten a que el comprador te encuentre. Si no las usas, si tienes un libro como este, Dominio Mundi, que no tiene ninguna palabra clave, nadie lo va a buscar, nunca va a ser encontrado. Peor este de acá, cicatrices. ¿Quién está buscando un libro de no ficción llamado cicatrices? A menos que seas J.K. Rowling o seas Camilo Cruz, el autor de La Vaca, nadie te va a buscar de esta manera. Tienes que tener palabras claves. Error número 3. ¿Cuál es la tercera cosa que yo veo a la gente haciendo que no les va a dar resultados? Si tú no vas a hacer esto, no te metas a Amazon KB. Y esto es no tener suficientes reseñas. Reseñas es valor social. Imagínate que tú estás buscando comida en Uber Eats, en Rappi, en Pedidos Yapp. Y el día de hoy justo se te ocurre un tipo de comida un poco distinta a lo normal. Algo a lo que no estás acostumbrado a pedir. Tal vez lo vistes en YouTube o algún programa de televisión y encuentras un restaurante nuevo. ¿Qué tan probable es que tú pidas algo si ese restaurante no tiene reseñas? O si es que tiene muchas reseñas pero todas son malas. O que simplemente no tengas suficientes buenas reseñas que la mayoría de reseñas digan algo como que sí está más o menos. Las reseñas en el mundo digital posiblemente sean lo más importante para generarte ventas. Activa el gatillo mental de compras llamado prueba social. Es lo más importante. Y de hecho yo diría que después de publicar tu libro, la segunda actividad más rentable que tú puedes hacer como autor, coach, autopublicador o lo que sea. Es conseguirle más reseñas a tu libro. Tu primer objetivo en verdad debería ser conseguirle 100 reseñas. Obviamente ya después de haber hecho los primeros dos pasos. ¿Y por qué 100 reseñas? Porque existe una escala dentro de Amazon KF. Cuando tu libro tiene cero reseñas es no gracias. Muy improbable que vendas. Y si activas campañas de publicidad pues te va a salir muy muy costoso. Inclusive muy probablemente termines perdiendo dinero. Cinco reseñas. Ok, tu libro ya a partir de este momento es vendible. Tal vez vendas una vez en cuando. Veinte reseñas. Bueno, a partir de este momento tu libro empieza a tener ventas recorrentes. Tú ya puedes ver cierto patrón de ventas mes a mes que se mantiene más o menos igual. Sano que estemos en alguna festividad o en Q4, etc. Cincuenta reseñas. Ya a partir de este punto en general tú puedes activar campañas con muy buenos márgenes en la campaña. Y una cantidad de ventas orgánicas muy saludable también. Cien reseñas. En la mayoría de dichos con cien reseñas tú ya tienes un ingreso pasivo por meses y años. De hecho, el común denominador de libros que me han ido generando mes a mes ingresos. En los últimos seis años y más que voy haciendo Amazon KDP son libros que tienen más de cien reseñas dentro de mi repertorio. Ahora, yo conozco a miles de personas que no venden en Amazon KDP. Me escriben todos los días. Y la primera cosa que yo les pregunto después de haberles dicho si han hecho prueba de concepto, han buscado palabras claves. Lo primero que les pregunto es cuántas reseñas tienes. Y normalmente después de eso me dejan de hablar porque creo que ya les respondí su pregunta. ¿Cuál es la cuarta cosa que definitivamente si no haces no vale la pena que hagas Amazon KDP? Esto es optimización del listado, pero optimización máxima del listado. Aquí me refiero con esto. El listado de tu libro donde se encuentra dentro de Amazon.com es como una página de ventas. Es como la entrada a tu tienda. Tiene que ser bonita. Tiene que llamar la atención. Tiene que mostrar los beneficios de lo que estás vendiendo. Una de las maneras más simples de hacerlo es cuando tú tienes tu libro. Puedes crear esta parte de acá llamada Contenido a Plus. Este particular es un libro de no ficción en inglés. Pero me dicen, este Contenido a Plus, qué es lo que voy a encontrar dentro del libro. Lo resalto con colores vivos como el amarillo contrastando con el negro. Y me explica un poquito más sobre el autor. Particularmente este Contenido a Plus no es el mejor de todos. Hay muchos mejores que este. Pero inclusive con algo tan básico como esto ya estás mejorando el ratio de ventas que tú obtienes. Siguiente. Busca reseñas de videos. No solo reseñas normales, sino busca que haya videos en la reseña. Mira, aquí tenemos este libro llamado ¿Cómo encontrarás la ansiedad? Y aparte de tener muchas reseñas, más de 2.000 reseñas. Este libro tiene muchas reseñas de fotos y videos. Así que pídele a tus lectores que te dejen un video. No está mal que te lo dejen porque al fin y al cabo eso genera más confianza. Tal vez sea por eso que este libro vende más de 4.000 dólares al mes en ventas. La siguiente optimización que tú puedes hacer dentro de tu listado es agregar un enlace QR, un enlace de landing page para capturar correos. Quiero que mires esto. Este libro te pide tu correo a cambio de un real. Si quieres una serie de videos, audios y herramientas, entra aquí, visita esta página y en esta página te pide tu nombre y tu correo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tú puedes luego automatizar un grupo de mensajes pidiendo reseñas y es así como llegas a las miles y miles de reseñas en el transcurso de tiempo. Y la última optimización rápida que te puedo recomendar es que seas mejor vendido. Aquí tú puedes ver la etiqueta de Besser y esta etiqueta no sabes lo importante que es para crear confianza. Así que cuando tu libro se encuentre vendiendo más de 10 solidades diarias, búscate una pequeña categoría relevante a tu libro donde con 10 ventas diarias tú puedas ser mejor vendido y te puedan colocar esa etiqueta. No tienes ni idea de lo que hará esto con tus ventas ya que eres mucho más probable de vender y tus publicidades son mucho más probable de ser muy retables. Y finalmente lo último, que de verdad, si no haces esto no te recomendaría que te metas a Amazon KDP, es no manejar publicidad. Tienes que manejar publicidad. Ahora, no es tan importante como las demás cosas. Si te soy sincero, si tú haces todo lo demás bien, tú puedes activar inclusive una publicidad muy mala. La peor de todas, igual puede ser rentable porque hay una máxima en el mundo del marketing y es que el mejor marketing no puede vender un mal producto, pero el mejor producto se vende inclusive sin marketing. Y en verdad es real. Especialmente cuando hablamos de marketplaces que se guían por reseñas, por pruebas o sea, un libro con 100 reseñas buenas porque el libro es bueno. Créeme que tú activas cualquier campaña en la mayoría de bichos y vas a tener fácilmente una campaña rentable, inclusive desde el día uno. Entonces, si tú ya has hecho las demás cosas, ¿qué es lo que yo te recomendaría? Bueno, primero activo una campaña automática de 0,31 centavos y con eso vamos corriendo ya porque las automáticas no requieren más configuración. Y segundo, yo activaría paralelamente una campaña manual de 0,31 centavos con las 3 a 5 palabras claves más cercanas al libro que tú tienes, a tu título, a tu palabra clave principal en formato frase. Aquí están las configuraciones. Con esas configuraciones tú vas a poder empezar desde ya una campaña propensa a generarte ventas si es que estamos tomando en cuenta los puntos anteriores que te he mencionado. Y de hecho, el punto mínimo para empezar campañas es 20 reseñas. Yo siempre les digo a los chicos, antes de 20 reseñas no activen campañas. ¿Por qué? Porque es muy probable que no sean tan rentables o que pelees mucho y te frustres. Pero con 20 reseñas las cosas tienden a ser mucho más fáciles. Ahora familia, yo les había prometido algo, compartirles cosas que tienen que hacer para poder conseguir éxito en Amazon. Y yo les voy a revelar los hábitos de personas altamente rentables en Amazon KDP. Estos son, número uno, calidad sobre cantidad. El juego ha cambiado y ahora es momento de enfocar mucho esfuerzo en un solo libro porque eso terminará siendo mucho más rentable que dispersar ese esfuerzo en pocos libros o más libros pero de poca calidad. Número dos, optimización es lo más fácil que puedes hacer para duplicar tus ventas. Optimizar, optimizar, optimizar. Si tú quieres duplicar lo que vendes y ya tienes un libro que vende, tu tiempo es mejor invertido mejorando ese libro que creando uno desde cero. Tercer hábito, un libro a la vez. Publicas un libro, lo llevas a 50 reseñas o tal vez sí a reseñas, lo que tú quieras, pero lo llevas a una cantidad alta de reseñas. Les consigue sus comentarios con videos, sus contenidos a plus, su QR y todas esas cositas bonitas. Y luego terminas, te gradúas con ese libro y vas al siguiente. No los hagas simultáneamente. Cuarto hábito es un libro por trimestre. De hecho, yo recomendaría eso si es que tú quieres ir con toda velocidad. Bueno, haz un libro bien hecho por trimestre. Y finalmente, lo más importante dentro de Amazon, en mi opinión, es dar valor de más. Cuando ahí se cumple tu libro, tiene que sentir que ha comprado un libro que podría valer dos, tres veces más. Porque esa sensación de sobre recibir valor cuando uno ha pagado un precio y esperaba cierto nivel de valor y es mucho, mucho, mucho más. Eso es el catalizador de buenas reseñas que en verdad te van a servir financieramente dentro de este negocio. Ahora, si tú quieres aprender más de todo esto, yo tengo una comunidad gratuita llamada Pública con Inteligencia Artificial. Es una comunidad con el enlace está abajo. Dale click ahora mismo y únete antes que ya no sea gratuito. Y si quieres tener una llamada uno a uno conmigo, agenda abajo. Yo tomo muchas llamadas todas las semanas y si no es conmigo, por lo menos habrá alguien de mi equipo que igual te pueda atender. El enlace está abajo para poder agendar una llamada de asesoría. Eso es todo por hoy y si quieres seguir aprendiendo más de Amazon KEP, te recomiendo este video de acá.